Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En el gueto Eras un príncipe inglés Decurrente ¿Extranés? Cuando puedas viajar, la posada morada dos ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging, para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Sumate vos también en PrismaMediosDePago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Si sos Movistar, tenés Movistar Play que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. Y ahora su precio, también. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales de televisión HD a solo 583 pesos. Sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 29 del 9 del 20 al 15 del 11 del 20. El precio publicado incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar Pareciera que las empresas tienen necesidades distintas. Pero en realidad todas tienen la misma. Estar conectadas. Por eso te presentamos Infinite. Un nuevo servicio con switch automático entre red fija y móvil. Para que tengas una conexión continua en todo momento. Conocé más en telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp. Tu partner tecnológico. Más información en www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Argentina Sociedad Nacional de Malicia Moro de Justo 50 Cava. Cuy 30-63-94-53-73-8 ¿Querés recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades. Con guardia las 24 horas. Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Y una red profesional en todo el país. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar Y conocernos en nuestras redes sociales. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Una nueva edición. Hoy de polémica en el business y dentro de un ratito, dentro de una hora, empimerado. Juancito, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dentro de un ratito, pymes empoderadas, pero ahora, ¿quién nos salva, eh? Sí, y hoy vamos a empezar, antes de presentar, con un estudio muy exhaustivo que hizo Claudio Chiarutini de cuáles son los sectores que se ven más perjudicados con la cuarentena. No. Buenas tardes, señor Claudio Estefano. Decí la verdad. Decí la verdad. Claudio Estefano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Claudio Chiarutini, politólogo. ¿Cómo andas? Preséntese, politólogo. Todo lo, primero todo lo, para después saber de qué tema vamos a terminar hablando. Estábamos hablando de los sectores marginales de la economía que no, qué impacto ha tenido el cese de actividades en ellos. Estamos hablando de sectores como puede llegar a ser la venta de drogas, como puede llegar a ser la prostitución, como puede llegar a ser el robo, que son sectores que obviamente pueden no gustarnos, pero forman parte del entramado económico. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires la venta de drogas ha aumentado un 500%. Se ha transformado en una opción laboral para mucha gente de sectores marginales que no tienen trabajo. Hoy, fíjate que el producto de robo ya no es más el celular, es la bicicleta, porque es el producto que más se está vendiendo. Y estábamos hablando de la prostitución. No es casual que el gobierno salga con un subsidio para los sectores trans o travestis, porque básicamente esos sectores viven mucho de lo que es la prostitución y se han quedado sin actividad. Y entonces preguntaban por ahí cómo están funcionando los prostíbulos. Y bueno, hoy la prostitución se sigue ejerciendo, no digo con protocolos, pero sí con cuidados. Entonces, por ejemplo, no se ve a la gente. Y hay prostitutas y prostitutos que atienden con barrijo. Entonces, el impacto que este tipo de sectores tienen en la economía es muy importante, porque son... A ver, no hay cifras oficiales, pero alguno te habla de que en Argentina hay 200.000 personas que ejercen la prostitución. 200.000 personas es muchísima gente. ¿Cuánta gente vende droga en la República Argentina? ¿200.000, 300.000 personas? ¿Cuánta gente vive del robo? ¿100.000 personas? ¿200.000 personas? Cuando empezamos a sumar de a 200, de a 300, estamos hablando de más de un medio millón de personas. ¿Perdón? ¿Cuántos empleados tiene el Congreso? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos empleados tienen las cámaras de diputados nacionales y provinciales? No, no recuerdo, pero creo que algo de cientos se identificó en mí o algo por el estilo. Ahí está, eso está haciendo el chorreo. Yo lo que digo es, la economía hay que pensarla diferente. Es más, estos cálculos que estoy haciendo en el hoyo forman parte del PBI. Aunque no lo crean, está medido dentro del Producto Bruto Interno. Y ahora, ¿cómo es este tema de nuevos agricultores que se toman una tierra y empiezan a trabajar para lograr una economía ecológica? Ahí vamos a tener otra rama más del PBI, ¿no? No, a ver, a ver, Juan, a ver, vamos a algo importante. Cuando vos no podés dar triunfos económicos, tenés que dar triunfos simbólicos. Entonces, cuando vos, vos lo que tenés que hacer es dejar que los muchachos tomen tierra, tomen previo, vayan contra una familia macrista, porque, ¿qué? Se ponen contentos, se ponen felices, se cagan de hambre, pero, ah, bueno, estamos por la justicia social, vamos por la reforma mascararia, vamos por, entonces digo, se crea una cantidad de mitos alrededor de esto que, mientras que la gente está teniendo hambre, no te puedo dar asado, ocupá un terreno sin ningún problema, hasta que te genera una crisis gérnica. Yo estoy escuchando un ruido raro, no, no, no sé ustedes, pero escucho como se entrevista entrando una palabra de alguien. Este, y entonces ahí vos tenés una situación muy particular donde el gobierno se calla y el que calla otorga. Es así, Claudio, yo te pregunto ahora sin ironías, a mí me preocupa obviamente esto porque que la gente se les permita tomar tierra, me parece, bueno, la propiedad privada que la violen o la violenten ya es demasiado grave, más allá de eso, en un contexto como el que estamos, una pandemia con la economía como la tenemos, que los mismos funcionarios de primer rango de la República Argentina que estén diciendo barbaridades, bueno, los countries son como tierra tomada o que se ocupen de la justicia, o sea, ¿qué lectura está teniendo el gobierno de la crisis que estamos pasando más allá de te prometí asado, te doy polenta o tierra, por lo menos para que hagas algo y para la tribuna, o sea, ¿qué lectura estará haciendo el gobierno porque estamos con un momento que estamos por explotar en el aire y por otro lado seguimos fogoneando más la grieta, más la locura, más la división de argentinos, entonces yo no sé en qué vamos a terminar. La grieta es negocio político, cuanto más se divide la grieta lo que yo hago es que más gente esté de mi lado, yo genero y alimento la grieta para broquelar a mi gente, esto es Karl Schmitt año 1920, Alemania, donde él quería generar la reunificación alemana porque en ese momento Alemania estaba a punto después de la segunda, de la primera guerra mundial de deshacerse, de partirse en pedazos y él pensó qué mejor que un enemigo común para unirnos y ahí nace la teoría de Karl Schmitt del amigo y enemigo y entonces ahora a broquelar y mirá, tenemos problemas, la gente se queja, los kineristas dentro del kinerismo, la gente se queja, está enojada, no le cree a Alberto, no le cree a Cristina, creen que no tienen guita, no tienen trabajo, no tienen plata, no tienen, todo mal, entonces, ah, tenemos un enemigo común, unamos no, todos unidos contra Mauricio Macri, entonces salimos, sacamos el libro hermanos, entonces, ah, viste Macri, es una porquería, teníamos razón, entonces nos olvidamos del asado que no nos dieron, nos olvidamos de la galadera, está vacía, nos olvidamos que la nena no tiene laburo y que el nene está vendiendo droga, ¿por qué? y porque son unos malos, entonces hoy hay gente en una marcha, los que criticaban por anticuarentena, los banderazos, hoy están haciendo una marcha, apoyando al plan Artigas, para que pueda avanzarse en contra de la familia Echeverri, entonces, la utilización de este tipo de instrumentos es un placebo ante la crisis, como no puedo solucionar lo económico, cedo, triunfos simbólicos, triunfos simbólicos, para que la gente se quede contenta, y por último, estoy cagando a los ricos, esta es la, le resumen, Juan, ¿viste como estoy cagando a los ricos? Para un minuto, stop, Maglione, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, yo creo que la reflexión que está haciendo Claudio Quirutini se corresponde prácticamente, simétricamente a la descripción que uno podría hacer de un país europeo de la posguerra, es decir, lo que encuentra, lo que había entre las ruinas eran prostitutas, traficantes, es decir, no había otra cosa, entonces, suena, la descripción suena desopilante, pero lamentablemente realiza, yo confieso que me ha sorprendido, me ha dejado sorprendido que el comero del sexo trans figura en el producto bruto, en el cálculo del producto bruto, esto no lo tenía, pero indudablemente de lo que se está hablando es de que nos hemos colocado desde la pandemia en un país en la guerra, es una cosa que no se puede creer, pues nos hemos colocado, no es que nos colocó la pandemia, hemos puesto todos los ingredientes, seguimos poniendo todos los ingredientes para que esto parezca la Italia de la posguerra, es una cosa lacerante, no sé, ¿no? Esto es la visión. Coincido con Alejandro y para terminar y pido disculpas por, me gusta aprender de Claudio todas las semanas y todas las noches lo leo, lo escucho en todas su grupo que pertenezco por suerte, pero digo, esto, viste que Cristina Kirchner en su momento con el tema de la guerra con el campo del voto no positivo ahí, obviamente le salió mal esa conjunción llamarlo peronista radical que había presidente vicepresidente bueno, ahí explotó la bomba cuando el vice dijo no positivo después, ahora que están haciendo trataron de modificar para que liquide el campo pero no liquidó el campo entonces no entrando dólares esto estará siendo también parte de vamos por todo como el oráculo que siempre Claudio y Stefano dice anunció creo que en diciembre del año pasado que iba a suceder vamos por todo o sea, será parte del vamos por todo Juan es fácil Juan es sencillo a ver no salió mal la 125 a Cristina le salió bien al día siguiente estatizó aerolíneas argentinas y nos llenaron con el tema de los vuelos gratis vendría un millón de dólares por día aerolíneas argentinas pero ellos hacían mucho ruido con eso después del fracaso de la 125 Cristina tuvo un triunfo electoral en el año 2011 donde fue la presidenta más votada en la historia argentina con 54% de los votos guarda después de haber tenido una derrota electoral en las elecciones del año 2009 es cierto colaboró la muerte de Néstor Kirchner pero bueno ella no desperdició su oportunidad la potenció y lo vas a ver mañana cuando vas al centro cultural Kirchner y cuando ahí en el centro cultural Kirchner se entronice la estatua de Néstor Kirchner que estaba en el frente de la sede de Lunasur en Quito que fue quitada por el gobierno ecuatoriano y la primera acción que hizo Felipe Solán en secreto fue recuperar esa estatua traerla a la Argentina para entronizarla en el centro cultural Kirchner centro cultural que algunos propusieron llamarle Quino cambiarle el nombre ¿sabes lo que van a hacer? duplican la apuesta centro cultural Kirchner pero además con la estatua de Kirchner ellos siempre duplican la apuesta a veces pierden 2015 perdió una elección pero ganan en poder y crecimiento generan mítica generan narrativa generan toda una épica de la pelea que no la tienen a centro derecha la épica de la pelea de la centro derecha la está haciendo la gente con los banderazos sola saliendo la gente con una bandera y lo pone tan mal al gobierno tan incómodo que tuvieron que movilizar a camioneros para poder responder de alguna forma a la épica que está construyendo la gente de clase media lo que estás viendo hoy en del campo protestando a favor de la familia Echeverés construcción épica del campo los autoconvocados construyen épica ni Macri ni Larreta ni Vidal ni Patrizia Burri construyen épica nada ahora Macri está queriendo hacer una épica yo fui el hombre que combatió más al kirchnerismo durante 15 años durante 18 años pero es una es una mantequita a punto de derretirse Mingo Mingo contame un poquito cómo se ve esto de las tomas desde el lado de vos que tenés que traer inversores de afuera o tenés gente de afuera que se quiere ir en el negocio inmobiliario bueno no inversores de afuera no vienen definitivamente no hay puede ser que haya algún inversor que haya entrado en algún momento y que como está aquí en la Argentina está haciendo cosas como para poder terminar de irse o terminar de acomodar los números básicamente es eso lo que está pasando esencialmente que los proyectos que se están haciendo y que se están lanzando tienen capital extranjero pero había venido antes se devaluó y ahora bueno están tratando de aprovechar porque la construcción en teoría está más barata en dólares digo en teoría ¿por qué en teoría? porque no porque no entre los meses que estuvo paralizada la industria y la demanda que hay ahora de cualquier cosa porque en total la gente lo que compra es comprar se saca los pesos de encima está complicado conseguir hasta grifería entonces hay cocina no hay cocina no hay cocina no hay ladera no hay lavarropa no hay nada no hay planchas y no es que estemos ricos como se tiraron muchos pesos en la calle esos pesos que hay dando vueltas se van en cualquier cosa incluso los puedes comprar en 12 o 18 cuotas entonces claramente la gente compra cualquier cosa cuando hay que sacarse los pesos de encima eso por un lado pero la verdad es que es muy es muy complicado porque el principio del desarrollo inmobiliario en el mundo capitalista es esencialmente de la propiedad privada y donde hay un poco de vértigo si la propiedad privada va a seguir teniendo el mismo efecto y la misma condición empieza a ser un problema muy serio que alguien piense en que pueda construir de hecho hay temores hasta con los terrenos que le han comprado las licitaciones que hizo el Estado Nacional durante los últimos años que esto no lo retrotraigan o no hagan algún tipo de zafarrancho sobre esto yo creo que hay un poco de ruido porque así es probable que como dice Claudio que hace a tranquilizar a la gilada entre comillas o a la tropa propia diciendo viste le estamos sacando las cosas a los ricos por supuesto los payasos de los Echeveres flaco favor le están haciendo a toda la sociedad argentina viste porque la verdad que en todas las familias hay problemas pero la verdad que llevarlo al orden nacional es una paparruchada de un tamaño mayúsculo y le hacen un daño grande a un montón de gente es muy difícil la verdad que es muy complicado porque todo lo que vos quieras explicar es irracional pensé a lo siguiente nosotros somos exportadores de servicios y compartimos muchas cosas con otras oficinas tenemos que pagar un trabajo que hicimos con nuestra oficina de Nueva York y es muy complicado explicarle el tiempo que supone hacer parking para poder comprar bonos para poder y además los pesos que cobraste no son los dólares que ellos ven en la planilla y te estoy hablando que nuestro socio es un operador de bolsa muy grande y el mercado de capital es de Nueva York o sea sabe perfectamente pero entonces estamos viendo de pagarle con treasury bonds entonces estamos pidiendo permiso para ver si le puedo pagar con bono el tesoro y no pagarle con dólares porque es un escándalo y encima lo cepillás con el 35% de impuesto a la ganancia que si bien con la Argentina Estados Unidos tiene convenio de reciprocidad fiscal es demasiado alta la alícuota como para que ellos lo puedan utilizar al 100% el impuesto pero bueno Carlos Contino como le va amigo todo tranquilo que tal como están Claudio colegas buenas tardes bueno como como está caminando el tema de los sueldos ahora con este despasaje tan importante en tan poco tiempo del dólar si bueno ese es un impacto reciente del dólar pero con gusto acabamos de terminar una encuesta de 25 empresas que la edición anterior era marzo 31 de marzo así que prácticamente esto contiene todo el ciclo pandemia fuerte del primer trimestre hasta julio hasta julio nadie hizo nada porque había un estado digamos de conmoción para decirlo de alguna forma donde las empresas estaban reformulando procesos para sustentarse y la gente lo que quería era mantener su trabajo y no tanto pedir aumento y por otro lado los índices formales tampoco eran tan altos en esos momentos ¿cierto? de IPC ahora pasado julio ya en agosto los movimientos empezaron a generarse y algunas compañías empezaron a hacer algunas adecuaciones salariales sobre todo en ese momento aquellas que estaban ya con todo este ciclo de las esenciales que había un esfuerzo importante por parte de la gente y después en agosto como todos recuerdan la industria recién acababa nosotros tenemos dentro de este grupo tres empresas que son línea blanca explotan de trabajo si pudieran tener mil quinientos lavarropa por día lo venden todo el tema ahí es primero algunos temas de abastecimiento con con chapa en este caso con techín y unos temas vinculados a lo que podemos llamar los costos de la financiación porque cuando la gente hace la cuenta lo que está pagando es un escandalete respecto a lo que costaba en julio por ejemplo así que y además el tema COVID de ausentismo en las dotaciones de personal no son fácilmente reemplazables porque hay especialistas puestos claves gente que está certificada para hacer determinados trabajos no podés levantar el teléfono y pedir tres personas certificadas en determinados procesos ahí pongo a la siderúrgica por ejemplo seguramente hay colegas que escuchan así que hay movimiento mira lo que mostró esta muestra lo que demostró es que el 70% de las empresas que nosotros encuestamos de las 25 que lo hacemos cara a cara con colegas todos conocidos realizaron un ajuste entre marzo y hoy del orden del 15% cuando digo hoy estoy diciendo septiembre y por otro lado el 20% restante lo va a hacer entre octubre y noviembre y hay un 10% que no hizo nada ni va a hacer nada porque está en situación digamos más complicada que son tres empresas respecto de la muestra así que movimientos hay por otro lado también es importante mostrar que cuando vos buscas talento con determinadas competencias simplemente sigue siendo escaso y no hay disponible y el que está en su trabajo se agarra de la silla donde está y no es un momento tan fácil para cambiar por supuesto los desvinculados la gente que tuvo que digamos pagar cierto precio de este proceso está más disponible pero tampoco vas a tener talento desocupado cuando digo talento hablo de personas con ciertas competencias inclusive te puedo hablar de niveles bajos matriceros bueno no encontrás matriceros y hay requerimientos de empresas de plástico de empresas que que realizan digamos abastecimiento de envases que los requieren aún hoy obviamente con todos los procesos ya modernos del matricero modelo 2020 así que esa es nuestra realidad afortunadamente con mucho trabajo Carlos te hago una preguntita perdón perdón que me vienen a saludar que terminó de hacer gimnasia la niña te hago una preguntita tenemos el viste que estamos hablando de indisarios justamente 49 pesos creo que era el límite para a partir de ahí para abajo estamos por la línea de pobreza pero a partir de los 59 60 pagan impuestos a las ganancias por un lado sos pobre sos pobre con 49 poneros 50 para redondear pero con 60 pagás impuestos a las ganancias o sea como hay algún reajuste de eso o algo que vos sepas que se está organizando para que esto cambie de alguna forma o propuesta de algún tipo por la ridiculez básicamente esto que mencionas es exactamente así pensá que hoy un salario de comercio con las últimas adecuaciones está en el orden de los 50 51 mil pesos y estamos hablando de un empleado de comercio digamos general sin ninguna especialización puntual y además la escala es muy chata así que entre 50 y 58 están todos pero el tema de impuestos a las ganancias se repite en la historia de los gobiernos ya pasó 2004 2005 2006 2007 2008 2009 etcétera etcétera donde congelan las escalas y todo el mundo paga ganancias otra manera de recaudar ahora está empezando a pasar lo mismo como no hubo mucho movimiento salarial todavía no se nota pero de acá al primero de diciembre o al diciembre además vinaldos etcétera ese tema va a salir nuevamente y los sindicatos te diste cuenta que ni hablan de todo esto ni hablan de salario no hablan de nada todo fantástico bueno eso no dura mucho porque en los pisos de las compañías en las plantas los que son ya hablo siempre de la sidrúrgica porque son para mí un termómetro fuerte de la realidad empresarial que abastecen a su vez a miles y miles de pymes y de compañías y ahí los movimientos del rumrum salarial se están produciendo así que en pocas en pocas semanas vamos a tener algún tipo de novedad para esto pero evidentemente ya hoy una persona que gana 80.000 pesos que es un salario yo te iría realista para poder comer y está pagando más o menos 1.500 pesos de impuesto a las ganancias mensuales gracias Carlitos en un ratito vamos a un corte Domingo Esperanza sigue por acá Alejandro Magrión sigue por acá lo vamos a presentar a Daniel Senatore la vamos a presentar a Flor Urrullaga les muestro la digamos hoy mi escenario porque ya que Juanita Vial le muestra su vestido yo muestro mi fondo de pantalla hoy es que bueno hoy es Frazier contra Muhammad Ali con la bota de Galíndez hoy Víctor Emilio Galíndez hace 40 años que falleció no falleció no murió boxeando sino que murió en una carrera de autos abandonó iba caminando por el costado de la ruta y se lo llevaron puesto Víctor Emilio Galíndez uno de los ídolos del boxeo argentino hoy hace 40 años que no está entre nosotros esto es Polémica del Business dentro de Pimerados Pimes Empoderados vamos al corte por favor vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 506565 en la provincia 3371 Córdoba 4920 4920 Santa Fe 5396 Entre Ríos 0575 Confitería San José en el Auspicio Alberti Murguion Don Mataderos Carnicería Mama Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi Informática Congreso Abreida de Mayo 1264 Local 23 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos 21 a 30 minutos El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un Fizz Vamos a cuidarte En un Fizz Venís a encontrarte Ay, pero qué tarde ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba ecomedios mil dos veinte El gobierno El gobierno Vamos, vamos, vamos por el polenta A ver ¿Qué pasa? Hoy no está Rubio para que sea el Puchinbaum Nuestra Mayter que vive de mala onda de hace tres años que está de mala onda Willy Berby no tiene para hablar de rugby porque no hay rugby A ver Maglione ¿Qué le pasa? Maglione No, no Yo estoy en un día de buenas noticias en medio de la malaria Arreglamos el gobierno Maglione Arreglamos el gobierno Como lo dice la economía Es exclusiva Usted sabe que lo mío es la gastronomía y la enología Arreglamos los gastronómicos y se han abierto de un veinticinco un treinta por ciento los espacios interiores de los restaurantes Este se han este desdemonizado los aires acondicionados Viste que hubo un momento que si prendías en el concianote te infectabas en el acto Bueno ahora no te infectás si prendes el aire acondicionado Este pero es importante porque uno no se da cuenta Bueno habilitaron las veredas llovió el fin de semana que fue un infierno que es el día de más consumo y realmente para los restaurantes y los bares fue dramático en el medio del drama cuando empezaron a respirar un poquito lo metieron para abajo A ver contame ¿Cómo sería digamos ese veinticinco treinta por ciento con el lugar aireado digamos ¿Dónde? ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo está haciendo? Porque hoy a la mañana abrieron Esta noche se hable con lo que se llama un aforo que es una cantidad determinada de mesas que te autoricen en función del tamaño de tu restaurante que tiene que tener a su vez una distancia obligatoria que son dos metros entre mesa y mesa que tiene que seguir con el protocolo de que tiene que haber gel en las mesas para cada vez que tocaste un cubierto Vamos a un ejemplo claro tu socio vos tenés seguramente un poroto como los gallegos Damblé ¿Qué abre? No es mi socio abrió la avenida en la calle ojalá fuera socio del Damblé ¿Sabés cómo llora Gustavo Cano? Y a la noche se queda contándola el delivery como dice un compañero el delivery No, no más Barrani porque nadie toca nadie toca el efectivo te lo mandan por link de pago Después te explico por línea privada estamos al aire no hagas esos comentarios que imprudente ¿Qué pasa con Damblé por ejemplo? No, no que ahora puede entrar al salón puede ocupar el primer piso y la planta baja en un 30% lo cual es una cantidad de mesas significativas ¿Viste? Que no se ven afectadas sobre todo son mesas que a la noche no se ven complicadas porque todavía las noches son frescas ¿Viste? O sea que venga, venga a la noche venga a la noche sí, tenés que empezar a instalar sistemas de calefacción no es nada fácil el tema pero lo importante es que van a requerir vueltas más mozos van a tener más mesas que ocupar y acá queda en la responsabilidad de nosotros ¿Viste? de ir yo como digo hay que cuidar al mozo por lo tanto cuando el mozo es cerca vos te tenés que poner barbijo no, no, no por vos pon el mozo es decir vos no tenés que estar desparramando burbujas para todos lados viene el mozo te ponés el barbijo lo que vos quieras Claudio permítame Claudio yo le quiero preguntar a usted Claudio cuéntanos por favor qué es lo que vuelve en tu círculo de networking por favor mañana volvemos a las pistas vamos a hacer digamos el shortcut que es el plan de relacionamiento que tenemos nosotros va a ser shortcut en la vereda de la cabrera va y luís y bosca ¿me hicimos? nada buscamos una bodeguita más o menos ¿cuántas cosas? algo pequeño algo tampoco bueno 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 te notas que estás una de las parrillas top y una de las bodegas top bueno felicitaciones y bueno que sea con éxitos que no hace falta decírtelo pero que qué buena noticia que vuelva a las pistas te digo más la cabrera abrió salón ayer ni siquiera cantó pero al lunes dijo más que veja la gente yo quiero ir tengo una pregunta para Maglore ¿cuántos podés sentar por mesa Claudio? vamos a hacer dos mesas de cuatro dos de cuatro en la vereda ustedes saben que yo soy bastante obsesivo no sé si ustedes hicieron alguna cuenta yo en los días que va yo empecé la cuarentena nosotros empezamos la cuarentena el 13 de marzo no el 20 porque cerramos la cuarentena antes yo tengo la boblera de mi casa es donde guardo los vinos y tengo ahí un Excel en la puerta básicamente para que mis hijas no me los choricen ahora que mencionaste a la familia Arisu este que me hicieron un regalo y todo por ser muy buen cliente ¿saben cuántas botellas llevo consumidas no compradas porque compradas fueron unas cuantas más consumidas en mi casa desde que empezó la cuarentena ¿cuántas? 300 306 ¿las contás? ¿las contás? ¿qué más es? anotá anotá de Estefano que es un profesional del chuping ¿le reporté? ¿le reporté? ¿verdad? 306 botellas qué grande Ale, Mayore hago una pregunta viste que Uruguay cerró las fronteras para los turistas argentinos ya anunciaron que esta temporada no nos van a recibir pero que hay comercio gastronómico por ejemplo en Punta del Este José Ignacio Mostrador Santa Teresita con Troca uno de los titulares de la firma ¿cómo ves ese mercado extraño que se va generando porque depende mucho de la parte argentina en lo gastronómico que es tu especialidad ¿tenés información? ¿tenés data? ¿qué te han dicho de toda la gente que vos conoces? Mirá ciertamente están desesperados porque se considera que el buraco inicial que van a tener por turismo para un lugar para un país del tamaño de Uruguay va a ser alrededor de 600 millones de dólares es mucha plata es mucha plata es mucha plata y ahí es un tema complicado porque mirá la problemática fíjate el otro día hablaba con la asociación de hoteles y restaurante Colón entre ríos es un lugar que tiene mucho turismo interno porque tiene las termas tiene esto tiene una playa muy linda sobre el río Uruguay Colón es un lugar muy recomendable tienen el problema de que todos los que no están en turismo que no son la mayoría ciertamente todos los que no están en turismo se oponen a que haya turismo este verano en Colón porque Colón está como muy bien está como muy tranquilita no hay lío con el bicho y dicen no, no no sea cosa que empiecen a venir la gente y nos empecemos a infectar todos en cadena los propios entre los propios vecinos ¿no? los vecinos que dicen no queremos después hablé con otro de Miramar en Miramar los vecinos hicieron había había un rirrafe en el arco de entrada de que por dejar entrar un grupo de tipos que tenían propiedad que tenían casas en Miramar pero que no eran residentes de Miramar fue un grupo de se juntó una manifestación de vecinos para impedir que entren esos otros vecinos que querían ir a ver qué pasaba con su casa o sea que hay una tormenta viste hay nubarrones en el tiempo en Uruguay es muy interesante la disputa la pulseada que hay entre el ministro de turismo que quiere que se abra y el ministro de salud que ha tenido un crecimiento enorme me dicen allá de aquel lado ¿qué pasó? pero mire que interesante cuando se arma la coalición del partido nacional viene la repartija de ministerios y claro los estratégicos iban al partido blanco digamos ¿no? al de la calle Pau pero y algunos fueron quedando rezagados para dárselo como prenda de negociación a los partiditos que que lo fueron acompañando entre ellos hay uno que se llama el partido del cabildo yo ni sabía que existía y le dieron claro uno de los ministerios donde no pasa nada era el de salud claro y de pronto apareció la pandemia y el tipo que fue lo mismo que pasó en Capital Federal con Fernanquino con el con el ministro de salud que hoy ya lo están no quiero y ya lo están sondeando ¿no? lo están lo están viviendo a ver lo tiene porque simplemente es una cartera fiel Claudio o sea si tiene que poner a alguien a Carla Viciotti la iban a poner pero la liberaron de la presentación de la causa sobre temas vacunas y ahora están viendo si va a hacerse ella cargo de toda la operación de vacunación de la vacuna de las distintas vacunas contra el COVID-19 que va a traer el gobierno como para aislarla y mantenerla porque estaba metida en el tema de la causa de las vacunas remanentes que encontraron en distintos depósitos así que Alberto no quiere soltar salud pero el problema que después de la presentación de Cristina de hoy yo no sé cuánto tiempo le queda a Alberto en el control de su propio gabinete no pero para ahora vamos a ir a eso lo que yo digo es yo hablaba del ministro de salud de la ciudad un posicionamiento realmente espectacular en Uruguay pasó igual en Uruguay pasó igual y hoy incluso apareció una foto en el diario El Observador el viernes donde aparece la calle Pau chiquitito y un ministro de salud enorme como mostrando atención porque tenemos un tapado hay un tapado importante generan desaparición y desaparición de liderazgo Claudio totalmente siempre para Claudio Chagutini cómo se está leyendo esto que en el momento que seguimos con un pico muy grande de contagios y lamentablemente es gente que fallece Uruguay por ejemplo cierra las fronteras pero nosotros las abrimos a los países limítrofes con una pandemia que nos está pegando muy duro la irresponsabilidad del gobierno que decide que necesita dólares de la importación a través del turismo y entonces abre todo porque el turismo está muerto como bien decía Alejandro Maglione gastronomía y turismo están destruidas y se necesita algo para reactivar esos sectores que son tan formadores de mano de obra Alejandro Maglione fue la persona que desde que comienzo la pandemia que dijo hay que subsidiar la gastronomía en la República Argentina para que subsista bueno hoy es uno de los tres sectores que más destrucción de puestos de trabajo ha tenido en estos tiempos con el turismo es otro también de los tres entonces necesariamente necesariamente hay que permitir turistas la gente no se va a alejar más de 100 kilómetros de su casa según lo que están viendo todo el mundo en el sector turístico con lo cual se necesita de extranjeros que traigan lo verde los crocantes que valen la pena y también yo creo que aquellos este inolvidables tours de compras que hacían los muchachos uruguayos si te acordás en otro hoy por ejemplo habilitar un tour de compras uruguayo tours de compras un festival para los uruguayos estamos regalados pero regalados para todos Alejandro para paraguayos para uruguayos para bolivianos para chilenos yo creo que por ahí el turismo hay que hay que masajearlo un poquito pero yo lo abriría para tours de compras que podés venir locales estarán desinfectados especialmente se hará toda una una tecnología pero hay que posibilitar que el comercio se movilice con la gente que venga a comprar de afuera como usted bien dijo Alejandro la Argentina está en una estación casi de posguerra entonces que se hizo en la posguerra liberada de los perros para que haya todo tipo de negocio todo hagan todo con cuidado con protocolo hagan cualquier cosa para reactivar la economía después vemos que le cortamos que no cortamos que contenemos que no contenemos pero una vez que se reactive ese motor engranadísimo y casi fundido que se llama industria comercio y todo lo que tiene que ver con el consumo yo si dale dale no yo siento que lo que hay que mantener este Claudio este Claudio Chiarutini yo creo que lo que hay que mantener es el control a las reuniones multitudinarias esto es en lo que yo odio esta cuarentena odio esta cuarentena pero ojo todos los lugares donde donde está habiendo explosión de COVID el origen es siempre el mismo las fiestitas las no fiestitas los asados familiares de 20 o 30 fines de semana porque la tía chola no se va a ver contagiado se cree que es que es como la sífilis que es una es una enfermedad denigrante te contagiaste en el ascensor tocando la manija no no jorobemos por eso Claudio hace bien que el propio primer almuerzo que sea sean solo ocho personas y claro participando de almuerzos de Claudio de Estefano con muchísimas más personas pero me parece lo lógico mucho más de eso no se puede hacer yo tengo ganas de hacer también un almuerzo mío de análisis político pero estoy hablando con la gente donde voy a organizar lo que se movió y voy a decirle mirá quiero un espacio muy amplio y mesas muy separadas le puedo hacer una sugerencia le puedo hacer una sugerencia mire el otro día fui a ver una comida grande pero en mesas de cuatro y todas separadas en un quincho que tiene afuera muy lindo la gente de Roldán le cuento ahí al lado de la pista de caballo alejado mejor dicho un poquito alejado donde viene la gente del público muy piola me gustó mucho el lugar te invitaron te invitaron te invitaron no no lo fui yo porque tenía un soplo de que de que no solo se estaba morfando bien sino que estaba barato entonces me subí a la motito me fui para ahí y exactamente fue lo que encontré con mi bien y con mi barato que esto en un lugar como ese para pensarlo vale vale aclarar que lo que lo que están armando de reuniones de diez personas ocho personas no es porque el virus es inteligente contagia a partir del once o sea es para para poder separar y poder identificar poder identificar cuando hay un contagiado identificar al grupo porque muchos supones yo veo la verdad que hay gente muy inteligente en los grupos de en el barrio donde yo vivo en otros grupos así de amigos que dice no pero si permiten hasta diez no pasa nada no es que no pasa nada puede pasar porque no es deligrante de una enfermedad como dice Alejandro pero esto es para poder saber quién está y poder reducir y buscar a la gente contagiada y aislarlos Juan también tiene que ver la carga viral cuando más gente hay en un ámbito con poca ventilación la carga viral es mucho más importante justamente el aire el aire libre lo que permite es disipar la carga viral que con la distancia hace justamente que todavía sea menor no y en el caso de Claudio de Estefano tiene la enorme ventaja que no tiene que invitar a colados viste que él siempre cuela algunos amigos en esos shortcuts pueden venir más de ocho cuatro y cuatro cuatro y cuatro cuatro en mi mesa cuatro en la mesa de Marcelo ahí a un costadito no sé Lingo ¿cuándo ves recuperación del ladrillo? a ver va a haber una cosa extraña porque alguna en algún sector hay movimiento y lo que sí hay es los gremios están trabajando bastante porque como la gente estuvo en su casa y no gastó en viajes no gastó en restaurantes no gastó en nada si bien digamos tampoco tuvieron aumento de sueldo no tuvieron mucho trabajo pudieron tener más guita en el bolsillo esa guita que se gastaba en Paravisa a algún lado y se pasaron adentro de su casa entonces cambiaron las camas cambiaron los muebles de cocina descubrieron que estaba arruinada la alacena etcétera etcétera eso está trabajando muchísimo chapucean en algunas cosas pero están trabajando mucho y mueve bastante la aguja y por otro lado hay mucho emprendimiento chico de estos fideicomisos al costo y demás que están volviendo y se están vendiendo y se están vendiendo bien salen ahora tres nuevos proyectos la semana que viene muy grandes se van a vender en etapa de Friends and Family todo lo que se salió Friends and Family en lo que fue la cuarentena todo se vendió todo se vendió para aclarar Friends and Family es que no sale al gran público se vende un precio más barato y después de vender cierta cuota sale el público con publicidad y demás y ya sale a valor de consumidor final eso se vende y se vende bien y se vende rápido entonces va a haber actividad y va a haber movimiento eso también trajo aparejado que haya un poco de desabastecimiento pero a ver Bingo todo a dólar oficial no existe dólar oficial Claudio por eso te digo entonces qué valor billete todo dólar billete o dólar MEP que se transforma a peso más CAC en el preciso instante en el que pagaste el boleto bien cotiza suponete un departamento vale 153 mil dólares como se paga 5% transferís al peso la cantidad de pesos que vale el MEP cuando firmás el boleto pones el 25 restante y ahí se transforma en pesos el saldo de precio y a partir de ahí corre el índice CAC para los 24 o 36 meses de la obra y vas a pagar mes a mes se factura con su proporcional de IV y todo y vas incorporándolo todos los meses cualquier precio que vos por lo general quien compra está ya hecheado en dólares entonces está ahí arbitrando entre los dólares que tiene guardados y los pesos ajustados que van por otra vía si puede no tocar esos dólares seguir consumiendo pesos que va entrando por algún negocio los va metiendo y ese es un poco el esquema que se va produciendo si senatore acá decías tenemos la solución para protegerlos no sé no sé si hablaba de Chiarutini cuando habló de los prostíbulos o ahora digamos de Magliori cuando habló de la comida de todo de todo vamos prostíbulos lo que sea nosotros no le hacemos asco a nada a ver contá contá entonces a ver cómo bueno pero dos cosas a ver podemos diseñarles el tan conocido protocolo a medida para cada empresa o para cada organización o hasta incluso para un restaurante ¿sí? que lo hemos hecho hasta ahora los podemos certificar esos protocolos mediante FISO que no somos nosotros que es la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional que está en la Argentina y además de eso tenemos una app que se llama Apto que quizás lo habrán visto en el en el Ristretto o en el Ristrofond o en el no no me acuerdo en una de las cosas en una de ellas lo pusimos que es una app para hacer el seguimiento de cada uno de los empleados contratistas en función del estado de salud de las personas para que uno pueda justamente habilitar o no la entrada de las personas al lugar que están trabajando o sea podemos correr de punta a punta lo que necesiten eso está más hoy digamos se pusieron más laxos los procesos con la pandemia o no más más elásticos en realidad se readaptaron como dijo Carlos Contino hace un rato se reformularon muchos procesos porque no eran lo que solían ser no era la misma normalidad se reformularon procesos desde el ingreso de una persona hasta cómo poner a punto una máquina cómo tocarla y demás todo eso cambió ¿sabes qué a mí me pasó de la experiencia del tema de procesos que yo me ocupo en la parte comercial eso es que mucha más gente se volcó a procesos porque obviamente también tiene más tiempos que antes la antiformalidad no le daba y bueno se empezaron a volcar a desarrollar y a construir los procesos internos cuando yo trabajo en el mundo pyme las pymes generalmente no tenían procesos formales bueno empezaron a volcarse mucho en todo este tema de la pandemia por los tiempos de escritorio que antes no lo tenían sí claro Juan claramente las pymes nosotros tenemos muchas pymes y muchas lo que antes no hacían empezaron ahora a contarse autocontarse sus costillas porque quizás antes vos facturabas y veías una cierta entre comillas rentabilidad que no era tan cierta en el momento donde las ventas te bajaron y las cosas las tenés que cuidar un poco más comenzaron a estudiar dónde tenían esos puntos débiles a poder mejorarlo y ahí optimizar el proceso por eso no todas lo pudieron hacer acá tengo una pregunta de Héctor Reale para Maglione ya así después antes de ya terminar polémica y empezar con empimerados se sabe algo de los salones de fiesta en Capital le reprogramaron a Héctor el cumpleaños de 15 de su hija para marzo del 2021 sí no no justamente eso Héctor tiene que ver con lo que con lo que acabamos de comentar todo lo que sea encuentros multitudinarios hoy por ahora hay que cuidarse de que no de que no pasen yo creo que por querer abrir un poquito más vamos a terminar cerrando todo de nuevo que es lo que le está pasando a París o a Madrid y demás o sea vayamos realmente como mostaza merlo vayamos en el paso a paso metemos 25 30% más de tiempo ya nos metemos adentro las ventanas abiertas vámoslo viendo hoy meter 100 personas para que tu hija que merece un lindo cumpleaños de 15 festeje sabés que es lo peor sabés que es lo peor es la edad de los festejantes vos hoy en Buenos Aires ves en los restaurantes en las veredas todo el mundo con la distancia social te vas caminando y a la media cuadra hay una cervecería y están todos los sub 20 con la birra en la mano a los besos los abrazos sin barbijo todo junto nadie se sienta en una mesa yo le he dicho a los de los restaurantes a la asociación de ustedes y restaurantes peguenle a las cervecerías es preferible que cierren las cervecerías antes de que cierren todo porque por este camino van a cerrar todo entonces denuncien ustedes las cervecerías el tipo de las cervecerías no toma el trabajo de controlar la purretada es el tipo que cierre loco lamentablemente pues no supo manejar su clientela usando las palabras Claudio usando las palabras de Alejandro España acaba de imponer un toque de queda de 23 a 6 para frenar los encuentros de los jóvenes porque se ha visto que en el rebrote europeo el canal de transmisión más importante han sido de los menores de edad no hablo de los chicos hablo de los chicos adolescentes para arriba 20 años si es cierto ahora yo que tuve que ir a un par de fábricas en el conurbano durante la cuarentena más estricta en los costados de la Panamericana y en los costados del acceso al oeste había chulengos vendiendo vasipan gente sin barbijo y tomando cerveza en el momento que te pedían 17 controles para andar por la ciudad de Buenos Aires si yo voy a decir algo muy incómodo y el fin de semana pasado en el buen aire había partido de fútbol y la gente colgada en el alambre mirándolo pero empaquetada entonces y la foto que se sacó el señor que nos mandó a Cualver a cuarentena tenía el barbijo mostrando la napia un señor canoso que se llama Alberto tenía el barbijo tapando la napia y detrás 200.000 amontionados no es políticamente correcto y es cuanto menor nivel cultural tiene la gente menores cuidados tiene yo te voy a decir algo que estás hablando del acceso este que sea nivel cultural todo yo te digo que vivo en un barrio cerrado y el chat de 300 vecinos están todos todo el mundo sale sin marbijo los mandan a los nenes a jugar al fútbol los padres van y sacan fotos sin marbijo o sea verso del nivel cultural verso del hecho la culpa del conurbano la peli la culpa de la mujer como de Estefano gente bueno vamos a ver una vuelta en un ratito Flor en un ratito Diego Nunes que viene con gafas de no se lo ve que es el fantasma el fantasma del sol Carutini ahí tienen contubernio vos con Diego Nunes o no me llamó y me dijo que quiere hacer un golpe de estado institucional y yo lo apoyé ah bueno entonces ahí quedate un ratito más quiero en un ratito Carleto Contino en un ratito Flor ahí con senadores chau Magliore chau Pinto chau Pinto chau qué lástima que Magliore arregló con el gobierno esto es empoderada vamos al corte estamos con todos chau 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 chau